Ahora, yo quiero tocar mi queja ahorita, pero antes de mi queja tengo una observación más. Las mujeres, bueno, las mujeres son miles de millones, ¿verdad? Pero yo creo que mujeres normales, sanas, reconocen el gran, bueno, yo te pregunto a ti, tú eres madre. Y tú has mencionado que es innato que los seres humanos quieren procrear, quieren dejar una descendencia, una huella en la tierra. Ahora, ¿es de bendición como mujer poder dar a luz? Claro, estás creando vida. Entonces, ¿cómo es posible que una de las marcas del feminismo extremo es querer, radical, es querer quitar la vida de la criatura de su bien? Es un tema profundo, fuerte, de diferentes posturas. Una pregunta más, ¿las que jalan tanto para el aborto, tu experiencia, han sido madres o solteras? Pues, la mayor parte son solteras y son homosexuales. Sí, porque si una mujer una vez dio a luz, tiene que tener otro concepto. Sí, sí, bueno, lo que pasa es que hay que entender algo. Bueno, el aborto en México es legal cuando hay abuso, cuando pone en riesgo la vida de la madre o cuando el feto viene con malformaciones. Eso, tenemos muchos años con eso, pero lo que estos grupos están constantemente promoviendo y que ya se legisla en la Ciudad de México, lo que ha faltado es que cada estado legisle en su código penal para que se dé esto. Es que ellos quieren meter que por causas económicas. No, bueno, ¿quién está preparado para tener un bebé? ¿Quién tiene ya la cuna cuando va a llegar el bebé? O sea, que por simplemente, ah, porque ya hay otra causa, por inseminación artificial, eso estoy de acuerdo, nunca la mujer y la inseminaron, ¿no? Pero hay una serie de condiciones que ellas quieren promover, que es por causas económicas, porque la mujer lo decida, porque hay una misión de información de cómo iba a ser embarazada o cómo iba a ser el embarazo. Y uno dice, bueno, es que cuando uno va a tener bebés, no sabes ni las que te afrontas. Yo tuve dos embarazos y con uno estuve llena de vómito y vómito y con otro fue súper padre el embarazo, ¿no? Pero entonces, en México, el aborto por violación, es decir, porque muchas dicen, las niñas, hay algo, una cuestión, que se les parece injusto que una niña abusada sea madre. Es, ok, es injusto, ¿no? Ya está legislado, ya está legislado, qué más justo, ¿no? Entonces, ahora, hay madres chiquitas… Perdón, perdón, es injusto si todos estamos de acuerdo, pero es más justo que el hijo pague por el padre. Allá iba. Vamos a matar al hijo por el crimen de su padre. No, allá iba. Yo estoy muy de cerca con niñas, porque son niñas, son NAMES, se llaman niñas adolescentes, madres. Si las cataloga ya el Estado, es una NAMES. Cuando hay una NAMES, es un código que tiene que… todos los organismos gubernamentales tienen que activarse desde que detectan a una niña embarazada, porque debe de haber un responsable y debe de haber alguien que sufra una condena por lo que sucedió. Especialmente una menor de edad, a ver, ¿cómo se embarazó? Entonces, así es. Entonces, hoy en día, las políticas te dicen, esa niña que ya violaron, que ya abusaron, que aborto. Pero ¿cuándo se están preocupando? Por legislar para que de verdad los culpables sean castigados. Se han castigado. Sí. ¿Cuándo? Porque yo sé que las niñas, y yo sé porque las definiciones… Y con eso tienes toda prueba de ADN, ¿pueden detectar quién fue su círculo cercano? Pero no pasa eso, cuando una niña está embarazada, ¿dónde está mi papá? Tan simple, debe de haber una corresponsabilidad, también algo compartido de una sanción para los padres. De acuerdo. Porque si mi niña de 10, 11 años, 12 años, está embarazada, ¿dónde estaba como mamá? ¿Dónde estaba como papá? Sí. Y por lo menos podrían investigar, podrían sacar pruebas de ADN de los más probables, algo. Y por lo regular, ellas se lo dicen, ellas se lo dicen. Ah, si te dicen, es culano. Entonces, yo estoy de acuerdo que las niñas tienen que ser niñas, pero porque no les dejan mejor decidir a ellas, lejos de que las adultas quieran decidir por ellas. Yo he estado muy cercana de niñas que están embarazadas, tienen sus bebés muy chicas. Y yo he visto testimonios de niñas… ¿Y los den por adopción, me imagino? No, porque ellas decidan quedarse a sus niños. ¿Y pueden tomar esta decisión siendo menores de edad? Es que tienen que dejarlas decidir a ellas. Están que… No, pero si es la ley o cómo… No, el aborto, ellas deciden, tú quieres mi amor, quedarte tu niña, tu niña, tu niña, tu niña, tu niña. Y hay quienes son más entregadas, que cuidan más a sus niños, aunque tengan dos o tres años, que algunas que tienen 17 años. Es difícil imaginarlo, pero lo que yo pienso, algo que no hemos mencionado es… Vamos a decir que si soy el político fulano y yo quiero presionar a las chicas de tener un aborto, porque yo creo que el niño va a perjudicar su futuro. ¿Estarán tomando en cuenta las cicatrices psicológicas, espirituales que van a dejar en esta niña por obligarla a abortar su bebé? No deben de ser obligadas, porque… No pueden obligarlas. No pueden obligarlas. Una niña, si hay una niña que tiene 12, 13 años, que su madre la quiere obligar a abortar, tiene que… Ah, poco. No pueden obligarlas. Pero muchas veces son obligadas con presiones, con… Pero hay todo un organismo, el Estado tiene que… está obligado a velar por los intereses de… Si esa niña dijo, sí, sí quiero abortar, bueno, ya por eso hay tanto… El médico debe de checar estos detalles, ¿no? Pero si una niña dice… porque ha habido muchas niñas que… Y los adultos… Ah, sí, 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 claro. Entonces, y yo he visto pruebas de niñas que con sus bebés han podido… Es muy duro, es cierto. Y muchas van… Siempre hay adopción, ¿no? Sí, sí, sí. Y la última es si la niña no quiere, puede ser niña. Conozco y sé que hay familias formadas, felices, que están por tener un bebé y… Ok. Esto me lleva a mi queja. Pues esta queja yo creo que es tan obvio como la nariz en la cara de uno. Y es esto. ¿Dónde están las feministas para proteger los deportes de las mujeres? Ah, ya sé por qué. ¿Dónde están? Porque no están pintando las olimpiadas cuando uno con más huevos que mi gallinera está ya diciendo que es mujer y robando las medallas de las mujeres. Sí, bueno, hoy en día las políticas que han permitido a la comunidad LGTB a participar en los asuntos políticos, en los asuntos, ya hoy en día, pues obviamente logran hacer un cambio de identidad, es decir, de nombre y de todo. Y eso les permite legalmente participar en todos los asuntos. Pero esto quiere decir también, por ejemplo, en los deportes. Y que eso resulta ser un problema para las mujeres. Claro. Porque nunca la constitución física, bueno, cuando se cambió de sexo, se cambió de nombre, se pudo hacer las mujeres. No cambian el sexo. No va a cambiar la fortaleza, la musculatura. La fuerza. Y hay una desventaja radical entre competir con un número o competir con un número. No, eso es seguro que van a perder. Entonces, y es cierto, ¿dónde están los profesionalistas para defender los derechos de las mujeres deportistas? Sí, es lógico, porque si yo querría defender a una clase de personas, esa es la oportunidad. Sí. En los deportes, porque las chicas, la verdad es que no tienen cómo competir físicamente con un hombre. No, ahora sí, por ejemplo, me imagino, son deportes de contacto, porque todo fuera como si fuera atletismo, ¿no? Pues corres contra el otro ya, pero hay deportes de contacto. Ni corriendo, no pueden. Pero, digo, si fuera... La expansión del pulmón de un hombre es mayor que una mujer. Sí, pero es el menos en un atletismo, no tienes un contacto con un hombre. Pero boxeo. No, pero hay deportes como el boxeo, como el ping boxeo. ¿En otras campas se responde con un campo donde tienes que luchar con un campo? No, así Dios nos hizo diferentes. Dios hizo a la mujer para dar a luz a grandes rasgos físicamente. Hizo un hombre para hacer guerra, para trabajar en el campo, lo que sea, no es lo mismo. Para las bestias para un montón de cosas. Y esa es anatomía. Cualquier medio cerebro puede investigar de que las fuerzas físicas de un hombre y una mujer no son compatibles. No son. Es biología, es anatomía. Pues sí. Punto. Y sí, ahí están calladas. Ahí no dicen nada, pero es algo que se debería de traer a la mesa, que se debería de hablar. Porque es tan bien que él ya los derechos le protegen para cambiar de identidad de sexo, pero no podría ser. No es justo. Porque es injusticia. No, es completamente injusto. No es justo si tuvieras que participar tú como mujer en un deporte contra un hombre. Y cambio de sexo. No cambio de sexo, mi hija. Mientras que tienen sus testículos, son hombres. Y eso es lo último que quieren quitar. Eso sí lo quitan. Estos deportistas, ahí están. Hombres vestidos de mujeres. Nada más se dice mujeres. Y entonces tienen la fuerza. Aunque si hayan tomado hormonas, tienen una fuerza mayor que la mujer. Sé que para participar en deportes ya no solo tienen que hacer un cambio de nombre, una identidad. Tienen que hacer un cambio de una cirugía donde tiene que haber extirpación y las hormonas. No, los casos que yo he leído no son así. No son así. No. Están, digamos, enteros. Lo único, enteritos. Voy con todo su equipo. Y el único que tienen que decir es, yo me identifico como mujer. Yo digo que las feministas van a estar muy molestas conmigo, pero son bien cobardes por no tomar el lado de las mujeres en este asunto. Ahora, regresamos a lo que, pero si ni siquiera podemos identificar que es una mujer. Si cualquier buey que quiere decir que es mujer puede decir que es mujer y tenemos que aceptarlo. Entonces, ¿a qué vas a defender? ¿Me van a defenderme a mí porque digo que soy mujer? Es decir que pierden todo la integridad de su causa si no pueden. Primero tenemos que identificar que es una mujer o cómo vamos a defenderla si no sabemos qué es. Qué es una mujer y entonces una vez que saben lo que es una mujer, ¿cómo vamos a defenderla? Y están siendo robadas ahorita. Sí, sí, sí. Yo pienso como padre y te doy la palabra, como padre. Tengo más que 60 años de edad. Si yo invertí, vamos a decir que yo tuviera una hija. Deportista. Deportista. Y se ve que tiene talento, hombre. Y yo comienzo, tú sabes que los padres tienen que acompañarles. Tienen que meter la lana. Vamos a decir que mi hija practica taekwondo, que es muy popular aquí en México. Y yo la llevo. Yo tengo años de inversiones con ella. Y un día el orgullo de que mi hija va a entrar en las Olimpiadas. Ah, pero van a poner Josecito o fulano de tal que ya dice que es mujer. Le va a dar una patada y va a terminar sus oportunidades de ganar lo que sea. Y esto, a mí, este sí es injusticia. ¿Dónde están las feministas? Son, y como hay muchos más, hay muchos más y sé que sí, nunca va a haber, es algo que se va a tener que poner en la mesa porque en los últimos años ya hay una inconformidad de mujeres deportistas por tener que enfrentarse a otras mujeres por género y no por sexo. Hay que darles otra etiqueta a estos. Entonces, sí tiene que ser algo que se toque. Se va a poner en la mesa y es como usted dice, efectivamente, el tercer minuto. ¿Dónde están las mujeres que defienden los derechos? La participación de las mujeres, que ha sido a lo largo de la historia. Ahora tener que participar contra hombres, yo creo que va a ir a la mesa. Yo quiero comentarle que yo creo que es todo un equilibrio. Bueno, no debemos irnos a lo radical, debemos de comprender que también hay mujeres que decían no ser nada y también por eso no pueden ser condenadas. Eso se llama maternidad electiva, ¿no? Ah, claro, claro. Y que… No estás hablando de aborto, estás hablando simplemente, no me quiero embarazar, yo quiero ser soltera. Maternidad electiva. Y esto también es algo que las feministas lucharon y que está bien. No quieres ser mamá, adelante. Nadie les va a obligar. Ahí es esterilización, ¿no? Sterilízate, punto. No, porque es electivo. Pero no es un animal que yo puedo cruzar. No, no, no. Si ella no quiere… No, es decir, si yo no quiero ser mamá, yo voy… No, no tiene que hacerlo. No, pero para no ser mamá. O no tengo sexo. Eso, esa es otra opción, pero después hay las violaciones también. Ellos no lo van a hacer. Ellas no lo van a hacer. No. Porque no saben lo que es la fornicación. No conocen eso. Entonces, hablemos en un general para las mujeres. Hay algo que se llama maternidad electiva. Yo no quiero ser mamá, pero yo ya tomé la determinación porque esa es tu denuncia de ella. Es que no quieres ser mamá. Que se esterilice. Pues sí. Que se esterilice. Porque esa sí es una maternidad electiva. Sí, como esos deportistas. Si no quieren ser hombres, que se castren. Si estás decidiendo sobre tu propio cuerpo. No tengo bebés. Y no se le va a condenar. No se les va a juzgar. No quieren tener bebés. Hay algunas que tienen impedimentos por físicos, ¿no? Disfrase de cadera, etcétera. Hay quienes tienen enfermedades degenerativas que no les permiten. La maternidad electiva es decir, o sí o no. Y si yo no quiero tener hijos, interrumpir. Sí. Para no tomar eso como justificante para embarazarme y decir, no es que yo no quiero ser mamá. Porque todos sabemos que el resultado en el encuentro entre un hombre y una mujer que tiene sexo va a ser la reproducción. Que aunque haya métodos anticonceptivos, muchas veces no funcionan como tal. Y ni hablar de todas las enfermedades transmitidas sexuales. Ese ya es otro problema porque, o sea, el método anticonceptivo, sí, te puede lograr no embarazarte. El condón, que es un método local, tal vez si te, si te, no embarazarte y no enfermedad de transmisión venería. Pero no es 100%, puede salir un defecto, puede haber un mal uso. Y así como te embarazas, así te pegas una enfermedad. Entonces, si la maternidad es selectiva, no pongas eso como fundamento sustento para justificar el aborto. Si tú no quieres tener hijos, te divisas. O haz un método, ponte un implante. Ponte un implante que no te permita. Y hay bastantes como de las pastillas para no embarazarse. No para terminar el embarazo. Preventivas. Sí, el método anticonceptivo. Pero muchas de ellas no quieren vivir esclavas de estos métodos. Y es lo que argumentan. Eso sí es brutal. No quieres vivir esclava de ese. A ver, a ver, entonces, a ver si entiendo bien. No quiero ser esclava. Yo no quiero tomar una pastilla para no embarazarme. Pero sí es que me embarazo. Exijo mi derecho de matar el bebé en mi vientre. Así es. Esa es justicia. No. Entonces, lo que deberemos de hacer y platicarlo, hablarlo con las mujeres, es que no, porque eso es lo que acusan. Dicen, no, pero las mujeres estamos para reproducir. Pero es una ideología que se ha levantado. Porque al final, el fin de la mujer es la reproducción. Por algo tenemos ovarios y tenemos ovarios, ¿no? Sí, claro. Entonces, si tú no lo quieres, si tú lo estás renunciando, rechazando, que es así como transformada, puedes hacer un corte en tus ovarios. No te digo que te extirpes, haz un corte en tus ovarios para que no procrees y sí estás decidiendo sobre tu cuerpo. Interesante punto ya. Lo haces. Lo haces. Ok. Hay otros puntos donde hablan acerca de la violación, la violación de esa la asimilada. No quieres, aunque estás condenando a alguien que ni siquiera ha nacido, por el pecado de su padre y de su madre, también que es la que es. La otra cuestión es que muchas de ellas dicen que por las situaciones comunes. No, eso es lo peor. Nunca vamos a estar preparados. Hemos sido mamás, nunca tenemos día como… Sería una bella utopía decir que con relación el corral de como todo y ya viene el bebé. Quienes sabemos que tenemos familia y sabemos que un bebé nos sorprende. Ok. Este punto de la economía, sí, todos, todos, cada engaño tiene algo de verdad o no sería creíble. Ajá. ¿Verdad? Entonces, pero yo creo, porque sé que lo mismo pasó en mi tierra, lo de la violación, esto sí es donde es muy difícil que la gente diga, no, pues que tenga el bebé de todos. De todos modos. Entonces, entiendo, alguien podría decir, y tú me contestas aquí. ¿Por qué la niña debe de tener que sufrir, o la señorita, o la señora, por qué debe de tener que sufrir, llevar a cabo un embarazo no deseado porque fue violada? Ese es por un lado, el lado del aborto, pero el lado de la vida podría decir, bueno, estoy, ok, entiendo, reconozco este argumento, pero ¿por qué debe de morir el hijo del ofensor? Y no el ofensor. Sí, bueno, esto ya es un tema de justicia, de procuración de justicia y es un tema de que nuestro sistema judicial no, no, no quiero decir, es que hay tanto trabajo que tienen que todos le dan carpetazo, ¿no? Entonces, no hay un castigo como tal. No, la gran mayoría de los criminales nunca son procesados en México. Entonces, en México la cuestión real que hay es que en todos los estados de la república el aborto es permitido cuando es por razón de violación. Ahí entra el sector. ¿Tienen que comprobar que es violación? Por el dicho. Nada más por decirlo. Por el dicho, por llegar y ser asistida, hay grupos. No, no hacen una investigación, ¿quién te violó? No hacen como tal una investigación, eso no, porque eso lo hace el sector salud. Y quien tiene que procurar la justicia, eso es una super laguna. Entonces, claro, entonces basta porque muchos grupos, como IRE y otras tantas organizaciones, que simplemente porque unas chicas se metan en internet y digan, quiero agotar, estoy violada, hay grupos que hacen este acompañamiento y las llevan, nunca les dan, nunca les dicen porque dejan un aborto. Las secuelas no son físicas, porque ellas obviamente no conocen nada de lo espiritual, menos le van a hablar a las chicas de lo que deja espiritualmente un aborto. Las cicatrices emocionales, lo que dejan. Entonces, ellas lo único que hacen es acompañarlas, porque hay dos tipos de aborto en México, inducidos. Es la absorción y la de las pastillas. Oh, sí, yo sé, es horrible. Y la de las pastillas. Entonces, a ellas no les importa cuál sea. Aquí tengo una estadística sobre esto. Simplemente acompañan a la chica y la llevan a abortar. ¿A dónde? A sector salud, cualquier hospital, por el visto, el hecho de que fue abusada, algunos te pedirán si hay carpeta de investigación. Y si dicen, sí, si hay carpeta de investigación tal, puede haber carpeta de investigación, pero de que se ha procesado el agresor, eso es mucho, es abismo a la diferencia. Aquí tengo una estadística que dice que desde entre abril 2007 y 30 de mayo de 2023, los abortos inducidos por el ILE. ¿Qué es ILE? ¿Qué es ILE? Bueno, entiendo. Es que ahorita no lo puedo buscar. Pero eran así. Por medicamento, como la pastilla que dice es 207,603, por aspiración. Esto me da cosas, caramba, que es literalmente sacan con aire o como sea. Es la aspiración endulterina. Bueno, 51,345 y por legrado uterino instrumentado, 3041. Pero no solamente hay dos, los medicamentos y la aspiración. El legrado ya es cuando ya el ser que está muerto. Es cuando llevo medicamentos o una bota espontánea en parte de él y ya entonces se hace el legrado. Ah, tiene que remover. Lo que quiera, pero los dos tipos de aborto es el de medicamento o el de aspiración endulterina. Esos son los que hay hasta las 12 semanas. A partir del 2007 ya se aprobó en los 32 estados. Por violación está. No es que quieren decir en los 32 estados está. No entendí cómo. ¿A cualquier estación? Por violación, por violación, hasta las 12 semanas está legislado en los 32 estados. Ah, hasta las 12 semanas. Sí, por violación. Lo que es el peligro de muerte de la mamá, tengo una estadística. Los estados que no participan es Campeche, es Chihuahua, es la Ciudad de México, es Campeche, Chihuahua, Colima del Ango, Nayarit, Napoleón. Esto es, ah, no, por las alteraciones genéticas. Entonces, violación. Violación los 32. Está el peligro de muerte de la mamá o del feto, entonces la mayor parte de los estados lo tienen también legislado. Alteraciones en el protesto también la mayor parte. Lo que están luchando porque se instaura en cada estado es porque hubo una inseminación artificial no consentida, por causas económicas, por voluntad de la mamá. ¡Calla la boca! Por omisión de información y por trastornos ginecólicos. O sea, ya cualquiera va a tener un trastorno ginecólico. Cualquiera, pues se te abre luz, pero te vas a tener un parto, o sea, es un trastorno ginecólico. Ah, ¿qué quiere decir con eso? ¿Va a cambiar mi cuerpo si yo doy a luz o qué? Siempre tiene un trastorno ginecólico. Abierta la interpretación. O sea, pues cuando te hacen una cesárea, hay un trastorno ginecólico que te abre no solo la piel. Pues sí. Pero cuando vas a tener un bebé, se abre el canal, se abre el cuello de la matriz. O sea, y te deja secuelas muchas veces, no menstruas como tú me dices, no hay ovulación. Trastornos ginecólicos, yo digo, es muy ambiguo. Es algo que, entonces digo, la verdad es que, y estas mujeres que promueven tan aguerridamente, yo lo veo aquí en el estado de Tlaxcala, las mujeres que son, yo las veo y digo, Dios, cuánto amor falta en ellas. Porque están como promoviendo, porque ellas justifican que debe de haber accesibilidad y que los impuestos que nosotros pagamos deben de irse para las mujeres que quieren abortar. Y yo digo, bueno, si ya quieres abortar, si te van a legislar que te cueste, págalo tú. No, entonces, y tiene que ser el aborto gratuito. Cuando gratuito hay mujeres que no pueden, por ejemplo, hay hombres que necesitan la apéndice, la vesícula, etcétera, y que no es gratuito. Sí, que no están asegurados. El aborto, aparte, tiene que ser de gratuidad, con los impuestos de los que no estamos a favor del aborto. Entonces, la interpretación de la violación, la legislación ya está, la violaron. Hasta las 12 semanas, sale, ya está. Porque pone en peligro de muerte a la mamá, ya también está. Porque tiene alteraciones genéticas, sale. Pero entonces, ya también quiere. Por causas económicas, por trastornos ginecológicos, por lo sé. Hola, soy Randy Garvey. Gracias por estar con nosotros en este ERI Podcast. Si te gustó, te pido el favor que nos pongas un like, que te suscribas, que compartas también el video para que otros puedan aprender. Y recuerda, vamos a continuar esta conversación cada jueves a las 5 de la tarde. Echamos en el aire el nuevo episodio y espero que nos acompañes otra vez. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!